Muy buenas tardes a todos, aquí estamos nuevamente en otro episodio más de este canal que se llama Despertándonos. En esta oportunidad vamos a charlar con el de Ardo Marranti, una persona muy rica y con muchas historias en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, el desarrollo personal, en ir en el día a día mejorándonos, esa es la idea y la esencia del canal, poder ir tomando herramientas para poder cada uno haciendo nuestro camino. ¿Qué tal, Edgardo? Muy buenas tardes. ¿Qué haces, Fabricio querido? Gracias por tu invitación. Lástima que tu gente, ojalá que se desarrolle lo que charlamos fuera del aire. Vamos, que estaba rico eso. Vamos a venir. Gracias, Fabricio. Ahora vamos a tener que empezar a charlar, no lo vamos a dejar con la intriga, que habrán estado charlando, van a decir. Bueno, pero estuvo muy bueno, estuvo bueno. Bueno, buenísimo, buenísimo. La idea, como hablábamos antes de iniciar a grabar, Edgardo tiene que ver más que nada con adentrarnos un poco en... Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cuál es el primer recuerdo que vos tenés? De decir, mira, yo inicié mi camino, o yo tuve este episodio, o de chico creía que era diferente ya a los demás. O sea, ¿cómo fue tu inicio en ese despertador, en esa espiritualidad? Mirá, nunca creí que en ningún momento, solo noté diferencias de grandes, pero de chico nunca creí ni sentí diferencias, cuando sentía mucho miedo por lo que veía, de chiquitito, a los 11 años, en los carnavales, porque en ese barrio, en Chacarita, donde yo nací, en la calle Carranza, perdón, en Villa Crespo, la calle Carranza decían los carnavales, entonces también seres grotescos, daban vueltas. Todo eso a mí me llevaba como algo de miedo, no, no había planteamientos. Hasta que sí, en el 78, empiezo con el tema de los cuadros, que ahí un poco me aísla mi familia, mis amigos, me empiezo a tener dudas de mí mismo, teniendo 20, 20 y pico de años, empiezo con los cuadros, bueno, después que lo veo a Pedro, y directamente por este tema, me manda la estancia a la aurora en Salto Uruguayo, conocida en el mundo como Omnidromo de Salto Uruguayo, donde tengo mis experiencias, que me hubo unido de chiquitito, 11 años, los de 78 con las pinturas, y de ahí un tipo vergonzoso, tímido, y miedoso, tuve que empezar a dar charlas, exponer cuadros, yo quise esconder los cuadros, mi intención era, no quería mostrar a nadie, después me llamaron para la exposición del cuadro, y así me fue agigantando como una ola, y en el tema de la charla lo mismo, yo decidí subir en el escenario, bueno, y así, los hermanos te van apoyando, te van guiando en el camino, siempre con sensibilidad y humildad, no creciéndote nada, al contrario, por eso yo, en esto siempre lo aclaro, soy un mero copiador, no soy el creador, aparte me lo hicieron sentir, yo quise vender, quise moverme al revés, y me dijeron, no, no firmé los cuadros, no sos el dueño, no sos el creador, sos un mero copiador, las obras son más importantes que vos, sin con eso desmerecerme, no es que me daban con un palo, me decían como que fuera humilde, sencillo, que estaba trabajando, pero que la obra va a perdurar, no yo, yo voy a morir en cualquier momento con cualquier humano, tengo fecha de vencimiento, la obra es la que va a perdurar, y dicen ellos que es como una hoja, son hojas de un gran libro, o un iceberg, que muestra la punta, se muestra la punta, y lo más grande, que está por debajo de la superficie del agua, lo tiene que interpretar la humanidad. Bueno, así fue aprendiendo, primero, ¿eh? Muy lindo lo que venís diciendo, porque también ahí es como que se enmarca una bisectriz entre lo que de repente muchas veces uno escucha y lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con el mensaje que te dieron es avivar el fuego de tu ser, y no el fuego de tu ego. Totalmente, aparte somos humanos, Fabricio, estamos hablando, yo no soy de plástico, me meten una pila, y me cargo de noche. Y bueno, ellos, gracias a Dios, me prepararon, sin desiste, no les van a decir, che, vas a subir al escenario, el yo se te va a inflar como un globo. No, fue apareciendo todo, me guiaron, hoy ya está, para mí esto es mi vida, no tengo problemas, más allá de sigo siendo humano, tengo que superarme, porque esto hasta que uno se va, tiene que seguir superándose. Pero sí, las pruebas del yo, las pruebas del control, las pruebas de la adoración de los demás, porque claro, la gente te empieza a adular, y si vos te la querés, fuiste, y dejá de laburar, dejá de trabajar. Mirá, ¿te pasó algún momento de ese, que ese lado humano hizo que te la creas, o que de repente puedas... Ah, pero duró poco. No, no, tratabillar nunca, duró poco. No, duraba un instante, después aprendía, porque para eso no soy tan duro para el aprendizaje. Entonces, tiraba la pelota, tiraba la pelota deformada, después me la mandaban de una manera, bueno, entonces yo la volví a inflar y ya después estaba, también largué un tiempo que no quería pintar más, no quería tener más contacto, me duró un mes nada más. Me alertaron, yo viví, fui a la vida en Mundana Vuelta, porque yo fui modelo publicitario, estudié teatro, mi vida era... andaba en boliche bailable de noche, entonces mi vida era totalmente el contrario. Pero bueno, no importa, aprendí, porque en eso soy dócil. No es que me la quiero dar de nada, pero soy dócil, y sé que ellos están trabajando un montón, más allá de que no se los vea. Entonces yo por lo menos, creo que iba a portar de mí, de que no sea un problema, que sea realmente alguien que pueda derivarle el agua, que no se bloquee el agua que ellos quieren verter. Pero es así en todo sentido, pasó con el comercio, dije acá me lleno de guita, voy a comprarme yates, porque me quisieron comprar los cuadros en muchísimos dólares, esto tardó más de 30 años, y yo, arriba de un escenario, el manejar grupos, me ofrecían manejar grupos muy grandes, después de una persona de mucha plata, Fabricio Vino, y me dijo, bueno, vos a partir de ahora no vas a trabajar más, vas a dedicarte a pintar, yo te voy a bancar a vos, a tu familia, comprar un auto, la casa, lo que vos quieras. Y yo dije, mi interno, dije, mirá, te agradezco el ofrecimiento, pero ¿sabés qué pasa? No por ofenderte a vos. Yo voy a estar en una jaula de oro, con la afromba roja, y mis alas se van a secar. No, yo tengo que estar afuera, vivir la vida, es la forma de aprender. Fijate hasta dónde los puntos están. Entonces, no, por eso lo que hablamos antes fuera de micrófono, Fabricio, lo más importante es, a ver, ¿qué hacemos cada uno con nosotros? Lo mismo lo que vos dijiste antes, o sea, no somos comprensivos con nosotros, nos damos con un caño. Ahora, a un amigo le decimos, cometió un error. Che, dale, está todo bien, mañana va. Bueno, con nosotros hicimos error, porque somos humanos, yo soy un trastorno, no sé, para nada. Nos damos con un caño, no. Tenemos que, primero, no derecho a amarnos, a comprender, no amigarnos con nosotros, saber que tenemos al negro al lado, que debemos iluminarlo, no creernos que somos, no. Está lo más oscuro dentro nuestro y lo más iluminoso dentro nuestro. Tenemos que tratar de que son lo mismo, a ver, unámoslo, comprendámoslo, e iluminemos un poco más al negro que tenemos al lado. Es uno. Por eso que dicen bien, es muy fácil reinar para afuera. ¿Viste? Ahora es muy difícil reinar para adentro. ¿Entendés? Ahí, a ver, sos rey de vos. Y empiezan, pero bueno, listo. Por eso es muy rico, me parece muy bien. Te felicito al aire también, Fabricio, por tu búsqueda, porque a mí lo que me llama, me gusta esto, me gusta, hablemos humanamente, bajemos el tema, porque alguien que es contactado no es más que nadie, es una parte más porque la tiene que cumplir, porque se comprometió antes de nacer, no es más que otro. Y hay personas, que esto sí es importante decirlo, yo siempre lo digo igual, hay más contactados, directos, con los hermanos mayores, a nivel inconsciente, y de los sueños. Y no del contacto físico humano, que la gente dice, ay no, quiero ver una nave, quiero subir una nave, quiero estar con ellos. No, mirá lo que pasó una vez, si no cortame, por favor, no me quiere ir a la rama, te cuento esto en salto, sí, por eso, pero quiero que conduzcas vos. Bueno, pero esto vale. Seguí que está muy interesante lo que estás diciendo. En el salto, ahí donde estaba la estancia de la Aurora, una persona, muy importante, ya había tenido, no físicamente contacto con los hermanos mayores, pero sí, un acercamiento importante, le habían dado un elemento intermediándolo por otra persona, claro, ella que quería, bueno, acá dije mal, ella ya no importa, la persona dijo, a Toto le pidió a Tona, en general, María Tona, que hoy ya está fallecido, era el dueño de la estancia de la Aurora, que era un contactado directo, le dice, Toto, yo me gustaría tener un contacto físico con ellos, o sea, verlos, poder intercambiar algo, le dice, bueno, dejá que yo pregunto, veo, elego el pensamiento y vemos, bueno, a los días pasa, viene, le dice, ya está, tenés que ir a las 12 de la noche, un lugar que si vos lo conocés allá, de día ya te da miedo, de noche, imagínate, se llama el Arroyo de los Chanchos, todo enmarañado, así, viste, bueno, le dice, vos a las 12 de la noche, en tal lugar del Arroyo de los Chanchos, date que te van a contactar, bueno, ella de 10, llegará el día, la noche, se prepara, va caminando en dirección donde la iban a contactar, cuando empieza a llegar, empezó a arrugar, claro, se volvió, y a la mañana le pregunta a Toto, ¿y cómo te fue con el contacto? Me di cuenta Toto, que no estoy preparado, y no llegó, esto es así, ¿me entendés? muy bueno lo que decís, Edgardo, porque, generalmente se dice que, que la diferencia entre, entre la verdad, la mentira, la que existe, lo que no existe, está en el nivel de información, y de conocimiento, al cual tenemos acceso, la humanidad, la humanidad en general, y en la masa, ha tenido, acceso a una información, y un nivel de conocimiento, tal vez, que hizo que, esto, sea vendido y visto, como ciencia ficción, en relación a tu historia, todo lo que vos venís contando, y demás, ¿qué cosas que pueden no explicarse, o que de repente, el común de las personas, no pueden, de repente, comprender, y demás, vos viviste que, que podés bajarlo, y decir, che mira, me pasó esto, 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 y como charlado, que lo vayamos charlando, y yo te vaya, te vaya preguntando, y demás, en relación a esa vivencia, que vos tuviste, ya sea en la Aurora, si estuviste en Erx, o en otro lugar, en el cual has tenido, algún tipo de experiencia, mirá, yo he tenido experiencias, desde chiquito, como te dije, 11 años, y la Aurora fue el sumo, yo lo que noto en general, por la experiencia, con tus hermanos mayores, es como mirar por una endija, yo no la tengo, reclado, soy humano, no soy uno de ellos, pero tal vez, el contacto, es como decir, vos me permiten mirar por una endija, ver como viene la mano, los tipos son superiores, yo lo que he notado en general, que la gente, cree, cree que, el estar con ellos, o cree que, el tocarlos, o tener contacto, a esa persona, los lleva al mismo punto, no, esto hay que trabajar, hay que sudar, y después, no se trabaja de lo sencillo, los hermanos mayores, ¿qué te exigen? no te exigen que no fumes, no digo que, después cada uno fumar, que fume, no sé, la salud, que todo, eso va en cada uno, que coma carne, no deje de comer carne, ellos, lo que no pueden cambiar en humanos, es la parte interna del egoísmo, la vanidad, y lo que venga siendo equivocado, y no lo cambien, ellos con un chasquillo de dedos, cambian un fumador, a un tomador, o lo que fuera, entonces, ¿qué se nos pierde a nosotros? Nosotros miramos mucho para afuera, se nos pierde lo que es, que corre un río, suave, tranquilo, como que pasara por las manos, no le prestamos atención, y se pierde entre los dedos, son las pequeñas cosas, con ellos aprendes, por eso es que ellos te enseñan a ser observador, estás en un lugar, no hay que ir a lo loco, ponerle, yo me meto ahora en un bosque, me meto, un agarro, me tengo que meter en el bosque, sintonizar, doy un ejemplo, por decir un ejemplo, me tengo que sintonizar con el lugar, cómo soy recibido, los seres que están trabajando, el dueño del lugar, que no es físico, por más que haya un dueño físico, hay dueños de milenios, que son los dueños verdaderos de los lugares, a ver qué pasa, tengo que instruir que hay algo, si voy a acampar con él a la noche, me ha pasado, no es que estoy contando fantasía, a ver, voy a acampar, me va a pasar algo de noche, voy a ser protegido, ¿soy bien recibido? Bueno, cuando no sos bien recibido, te lo hacen saber, listo, tranquilo, te va, cuando sos bien recibido, olvídate, te protegen, te dan cosas, pero el tema del humano, que pierde la, como se dice, el chiquitaje, más allá de que chiquitaje, que se habla para otras cosas, yo no noto, es así, o sea, de golpe ponele, está bien armado el sistema, en este planeta Tierra, que es una escuela, ¿para qué? el que quiera, va a salir este eximido, pero va a tener que estudiar, y aplicarse mucho, ¿qué pasa? Trabajar todo, yo no digo, no quiero con esto ofender a nadie, el equilibrio es trabajar, y ocio, para poder pensar, después vos el ocio, lo dedicas como querés, no, trabajan como, está bien, yo me saco el sombrero, trabajan como burros, pobres, o por buscar para tu casa, o para el estudio, o para esto, lo pasa, está brindando esta escuela así, la escuela mañana va a ser así, esta escuela, hoy es el tipo, subcursional del infierno, mañana va a ser la era de luz, entonces, ¿qué pasa? Y nos dormimos cansados, a ver, ¿qué hago yo? Aprendí de ellos, no quiere decir, que tampoco la tengo re clara, yo le robo, esté donde esté, horas al sueño, me acuesto temprano, trato de acostarme temprano, me levanto, quiero amanecer con el día, no siempre lo podés hacer, mayormente lo hago, ¿por qué? Y esto es así el ejemplo que te doy, parece re sueño, aunque hay re sueño, pero es así, me acuesto, yo tengo un estante con muñecos, imaginate, no es que tenga muñecos, esté jugando con los muñecos, hacete una idea, que tengo muñecos, de mi parte mental, física, tan todo como adicto, como voy a acostar, en el estante, cuando me levanto, es un quilombo, están todos tirados, se me cayeron, ¿qué tengo que hacer todos los días? Agarra tranquilo, me está tomando, me ordeno, y voy colocando cada muñequito, en su lugar, de ahí puedo salir a la vida, y puedo estar en el tema, con otras personas, si yo no me atiendo a mí, no es de eso, no puedo estar escuchando a nadie, porque estoy pensando, ahora saldría con vos, y digo, esto, y no puedo, no te estoy dando, realmente de mí, lo que tendría que darte, o lo que los demás no necesitan, entonces, tenemos que tratar de estar comunicados, con nosotros, solos, empiezo, aunque tengamos hijos, yo tengo mi familia, pero comunicados, decir, bueno, a ver, Fabricio, Edgardo, Edgardo con Edgardo, y Fabricio con Edgardo, bueno, Edgardo, a ver, ¿qué hacemos? el negro está rompiendo los quinotos, te golpeas la nuca, viste, el tipo quiere, joda, quiere que te desbande, el otro, quiere, viste, tú, entonces, ¿qué hacemos? Tengo que charlar conmigo, estos dos, que son yo, ¿qué hago? Bueno, mi amigo, charlo, ahí viene la comprensión, ayer me mandé una macana, bueno, hoy voy a tratar de no mandarme la macana, la macana, ayer tropecé, bueno, hoy voy a tratar de no tropear, todo eso indica, alinear los patitos, como quien dice, ¿eh? alinear los patitos, pregunta para no extenderme mucho, se nos van entre los dedos, las verdaderas cosas, te digo porque, vamos a, vamos a un lugar a bañarnos, ponele, hay seres, claro, como el humano se volvió tan retrógrado, y yoísta, antes, como en la, sino en los anicios, antes convivíamos con seres elementales, seres custodios, todos convivíamos en armonía, cuando el humano se subió a un estrado, crees que es el rey dominador, esto se pasa a la parte invisible, no dejan de estar, están invisibles, entonces cuando uno va al mar, lo mismo, o acá ha pasado en esta, yo estoy cerca de una corrillera, corrillera Osandes, y vos entras a la corrillera, la corrillera vive, te digo, es potentísima, es potentísima, es la columna vertebral, vos entras, hay seres de todo tipo, grotescos, gigantescos, pequeños, humanidades pequeñas, y si vos estás bien, te van a proteger, hay bichos que te pueden morfar, hay pumas, entonces, yo digo, la humildad, y sencillez del humano, es que es como entrar a una casa de alguien y decir, bueno, pido permiso, como si yo entrara a tu casa, no voy a romper la ventana entera, y decir, pará loco, entra por la puerta, yo te invito, no, entro a un bosque, un mar, y hago lo que quiero, yo he estado, he estado trabajando, varios meses, en un pueblo, en un lago, en un lugar se llama La Playa, de noche cuidando por los robos, y de día atendía el kiosk, claro, hay seres, después se me contactaron los seres, yo los tengo pintados, hay un ser, que se le caen los ojos así, mirá, hacen como el resorte, y su, y sus ganas, su deleite es castigar a los humanos, pero qué pasa, a mí se me contacta en primera instancia, el jefe, vos cuáles, ellos tienen jefes, este se llama el jefe de la playa, se me contacta, es como que te dice, bueno, está todo bien con vos, a partir de que él está con vos, los súbditos, que se le caen los ojos, están todos con vos, no te van a hacer nada, te van a proteger, pero uno ignora que hay un ser que produce tormenta, ¿entendés? Este ser que vos lo ves pegajoso, o sea, nosotros tenemos que aprender de vuelta, a volver al origen, sin perder lo que estamos logrando, tecnológicamente, de decir, a ver, quisiera estar bien con el del mar, con el del agua, con el del lago, con el del bosque, yo donde vivo, con lo que me rodea, que me protejan, si hay una nevada acá, hay un chico que una vez se perdió, es grande, no voy a dar el nombre, se perdió, en la cordillera, que es jodidísimo perderse, lo encontraron, hasta que después, tiempo, años, lo encuentran, y estaba hecho como un animalito, y fue protegido por seres de adentro, si no tenía miedo de muerto, le agarró nevadas, le agarró de todo, perdón. Es muy bueno lo que decís, Edgardo, porque, porque, agarro el guante de lo que estás diciendo, históricamente, no solo en la historia de la humanidad, sino del universo, siempre se habló de las polaridades, de luz y de oscuridad, y vos recién, de repente, hablabas de un ser que puede llegar a dar algún tipo de miedo, resquemoro y demás, pero en un punto, es muy importante lo que vos decís, porque, como para darle herramientas a quien esté escuchando, y viendo, esta charla, sería bueno decir, de que, quien, de repente, es positivo, tiene un pensamiento que tiende a la unidad, y quien no lo es, tiene un pensamiento que tiende a aislarte, y a volverte individualista. Claro, o sea, el tener apertura, ser respetuoso, ser humilde, eso te lleva a que los habitantes, invisibles o visibles, te van a dar la respuesta, y si hay alguien, realmente son hostiles totales, el tipo, como no tiene nada personal con vos, hablo de seres invisibles, te va a dar la pauta de que te alejes, te vayas, no te vale a tocar, el tipo como tiene algo, y no es personal, te va a dar a indicar que, mirá, andate, en este lugar, porque si no libero a los perros, como se dice, te digo que ha sucedido esto, pero bueno, también está la ley de causalidad, que te tiene que tocar, que no te tiene que tocar, lo mismo con los animales, nosotros nos queremos dueños de todo, agarramos, matamos, que hagan lo que está todo bien, pero el tema que no respetamos, igual que nos ocurría a nosotros, seamos como una hormiga, vení, nos pisa en la cabeza, voy a mí, ahora nadie pregunta, si vos tenés hijos, si yo tengo hijos, me está pegando una señora, vos también, me tomamos tu papá, nosotros liquidamos, no nos interesa nada, no miramos mucho más, de que somos parte de, entonces, todo eso, cuando va a empezar a poquito, no volviéndote loco, si no te pasas del otro lado, es decir, ah bueno, porque en un momento dado, si puedo salvar una vida, la salgo, y no la aplasto, ¿entendés? está comprobado que las serpientes, está comprobado que las serpientes, atacan más, a los que matan serpientes, y vos decís, ¿cómo puede ser? Ese bien te cae, te queda un halo, de que ellas sienten, y te van a atacar, si no, no te van a atacar, bueno, disculpá, dale, 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 tranquilo. No, está bien, si bien ellos nos juzgan, y tienen una mirada, como decís vos, de observador, ¿tuviste oportunidad de poder charlar, qué tipo de apreciación tienen, en relación al conjunto humano, si no hablo de los casos particulares, que de repente, como lo somos todos, que todos estamos de manera individual, evolucionando, y a su vez así, evoluciona el colectivo, ¿te han, te han, has tenido algún tipo de apreciación, por parte de ellos, de, de este, candombe, y este manicomio, que a veces es el mundo? Mirá, ellos, primero, no conversan, manejan telepatía, retransmiten pensamientos, son pensamientos, que, que son como robotizados, lo que te vienen, ellos te manifiestan, siempre muy respetuosos, porque ellos no vienen a juzgar a nadie, acá cada uno toma el camino que quiere, porque ellos han pasado por caminos parecidos al nuestro, y después son seres de luz, porque se han sacrificado, ellos lo que manifiestan es, este, hay muchas razas, de ET, dimensionales, de la luz, que están trabajando en pos, de beneficio de la humanidad, de la tierra, del sistema solar, hay otras que están trabajando para la oscuridad, que no es ese el tema, estas que están trabajando, las que más tienen afinidad con nosotros, son estos rubios, altos, tipo adionies, si lo dicen pleyadeanos, que no son de pleyadeanos, pero no importa, hay otros seres, cabezones, son positivos también, con ojos huevudos negros, altos, no son los grises que nosotros conocemos, ellos en su lugar de aprendizaje, o su planeta, donde fuera, cuando reciben una enseñanza, la toman al toque, el humano es retrógrado, va y le dice, no vayas contra ahí la pared, y vamos diez veces, nos rompemos la cabeza, y vamos hasta que la pared, entonces, ellos se los conocen como los severos, y no quieren tener mayor contacto con el humano, porque no entienden por qué el humano, no toma de primera la enseñanza, ahora estos hermanos mayores, que son parecidos a Maya, a Lea, bueno, los que he pintado más otros, las humanidades más, sí que nos comprenden, porque ellos han sido parecidos a nosotros, vivieron cosas parecidas, y saben que el humano, en este caso es así, que no es malo, pero es así, es para, viste, tomar la enseñanza, va diez veces, se va a romper la cabeza, quien no vivió de esta forma, quien no creció de esta forma, que hay entidades espirituales, o extraterrestres o dimensionales, que hacía pasado, les cuesta entender, entonces dejan en manos de otros, hermanos mayores también, que conduzcan, o guíen, o indiquen, para que el humano, vaya queriendo, y tomando su propio camino de luz, ¿entendés? Entonces, es así, se los conoce como los severos, porque claro, enseguida, te vienen, te contactan, me contactan a mí, y ven que yo, me indican algo, y no lo tomo, es como, este, agarralo vos, estamos hablando medio humanamente, ¿no? Digo más, agarralo vos, este, yo voy a tomar a otro, se dedican a otros contactos, a otras cosas, no sé si, te confundí o no, decime si falta, te digo algo, pero es muy bueno, y de hecho, de hecho, recién cuando, cuando hablabas de, de ellos, que en algún momento, pasaron por lo mismo, que estamos pasando nosotros, y es entendible, porque, que no, que no, ellos que no, no tengan una mirada, juzgatoria, o de repente, de burlarse, ¿por qué? Porque es como, o encuentro este ejemplo, es como que un médico, pase por la puerta de un jardín, y se burle de quien va, de los nenes que están yendo al jardín, o sea, habla más mal del médico, que de los nenes, porque los nenes están, en el nivel que están, es más o menos, en lo de ellos, con nosotros, ¿no? Claro, me atacó todo algo, que es importante, por lo que estás diciendo, Fabricio, el primer contacto, que yo tengo, real, real, o más aclaratorio, fue en la Aurora, a ponerle, fines del 78, principio del 79, tuve que ir, porque si no, me estaba viendo loco, cuando a mí se me aparece uno de ellos, en una nave, después baja, yo sentí, no porque me lo dijeran, sentí que el golpe era como un cierre, y viste que te abren como el ganado, y están viendo todo lo más íntimo, y oscuro, que conozco y no conozco de mí, lo bueno, pero ¿sabés lo que sentís? Que no te están juzgando, te tratan con amor, no hay que decir, apuntan, no, entonces vos te sentís, abrazado, sentís una cosa especial, santa, que no la tenés con ningún humano, te ve el agujero negro, te mete más piedra dentro del agujero negro, era así, pero no, ellos sentís que, te ven todo, y no tenés vergüenza, porque no te están juzgando, es raro eso, pero con ellos lo sentí. Qué lindo, qué lindo, ese encuentro que tuviste, fue con seres físicos, o entes etéricos? No, no, yo, seres físicos, porque el tema es así, cuando empiezo con las experiencias de los cuadros, que no sabía pintar, no me gustaba pintar, contémosle a la audiencia, que vos tenés el don de poder representar en cuadros, un montón de visiones y mensajes, después vamos a compartir, algunos de tus cuadros que son bellísimos, hago este apartado, porque tal vez para algunas personas que no están al tanto, de cuál es tu don, a qué te dedicas, a ese pequeño apartado para comentar esto, seguir. Claro, el tema que, a mí nunca me gustó la pintura, no fue mi hobby, ni mi búsqueda en ningún momento, hasta que pienso en el 78, veo un egipcio, esto después si quieres, tu gente puede entrar en www.marranti.com.ar, ahí van a ver obras, se meten, ticlean en obras, van a ver más de 800 cuadros, y los pueden bajar, no me tienen que pedir permiso a mí. El tema también, después pueden googlear, pintura anidimensional, que así se llama esta pintura, o googlear mi nombre y apellido, y van a ver todo. El tema es que, en el 78, cuando veo un egipcio, lo primero que se me aparece, flotando el busto de un egipcio, de costado, la nariz bastante pronunciada, un turban de todos colores, bueno, me da mucho miedo, a la tercera noche, la tengo a bocetear, se me aparece con escafanda, tipos animales, tipos magos, de todo, y fui acumulando bocetos, con números correlativos, como me iban apareciendo, pero no sabía que iba a pasar, yo en un momento dado busco, un pintor, o pintores, que me plasmaran, lo que yo veía, que no podía plasmar, porque no sabía ni pintar, ni mezclar con qué, bueno, el problema de eso era, no lo linean, sino los colores que veía, eran terciopelados, bueno, ahí empiezo a pintar cuadros, el tema es que, mi familia, como si fuera una familia, que la he querido siempre, de golpe y porrazo, te me han decodado, mis amigos de la infancia, yo no sé, yo tengo mucho más edad que vos, pero en ese tiempo ahí, en Villa Crespo, éramos banda de muchachos, de colegiales, de Villa Crespo, de Chacarita, mis amigos dijeron, yo, Ricardo Crespo, me volví el mitad año, me dejé el peluado, en ese tiempo la rubio, y ahí empiezo, por eso viene la acotación, a lo que tú preguntas, claro, imagínate, te pasará a vos, de golpe, tu padre, tu madre, tu hermana, te aislan, y el hombre es muy, es muy de estar junto, de sociedad, viste, de compartir, y de golpe te corten, te bajan una cortina de hierro, ¿qué hice? Aparecen, empiezan a aparecer, físicos, ahí pinto, a Marcos, a Alan, a Lea, Diego, bueno, varios, físicos, entonces me pegué como si fuera mi familia, pasaron a ser mi familia, es evidente que manejaron ellos, eso a propósito, recupero mi familia terrestre, y recupero mis amigos, ahí veo, los veo físicamente, por eso, cuando eso, todo este movimiento, en un momento, me preguntaba, a mí mismo, digo, pucha, si mis padres, me están rechazando, mis amigos me dicen, estoy loco, no estaré loco, en serio, le escribo, una carta muy profusa, a Pedro Romaniuk, yo con él había hecho, en 16 años, ciencias extraterrestres, en el Lazaje, dos años, bueno, le escribo, me cita en la casa, bueno, de ahí, me dice que tiene lugar, este lugar, la situación, de la Estancia de la Audora, que en ese tiempo, era secreto, bueno, ahí vivo, esta experiencia, que te digo, yo ya había visto físicamente, pero, ¿qué me unió lo de la Audora? Lo de chiquitito, lo de los 11 años, y por qué las pinturas, y los cuadros, a partir de ahí, ya me invitan para charla, yo quería esconder los cuadros, quise firmar, me aclararon que no tenía que firmar los cuadros, o sea, empecé toda una etapa de movimiento, que era contraria a mi persona, que era más bien, de solitario, permitaño, bueno, por eso viene un poco la contestación de, que ya había visto antes, pero yo no sabía, porque no me decían, mirá, soy tal que vine de tal, aparecían con sus tajas, y yo los pintaba, la Aurora, el principio de la Aurora, que después tuve 10 años seguido oyendo, fue lo que me unió todo, no solo que viví experiencias de Dios, sino que llevé a mis padres, hermanas, amigos, 10 años seguidos, tengo hasta hijados, y soy amigo de los hijos de Tona, que hoy ya están falleciendo, está más o menos medio complicado. no, no, lo lindo es como que, es como que van, van tirando líneas, y en nuestra línea de tiempo, es aparentemente, con diferencia de tiempo, una con otra, para que puedan confluir en el mismo momento, pero tal vez ellos la tienen en el mismo momento, ¿no? y nosotros lo vemos como una diferencia. Todo esto está armado antes de nacer, lo que pasa es que uno cuando nace, se agarra este cuerpo, se olvida los compromisos, ellos se te hacen recordar, si vos te hiciste antes de nacer, dijeron, bueno, Fabricio, vos no sabés que te ibas a llamar Fabricio, vos ahora, en tal fecha, vos te comprometés a trabajar para nosotros, no es la palabra justa, no es trabajar, es misionar, ayudar a un plan de luz, poniendo vos, si, filmá, donde hay que filmar, filmá, cuando naciste, te olvidás, ellos son los que están refrescados en este momento, bueno, mira Fabricio, vos te acordás que a los 11, 12, 20, 20 y pico de años, vos te comprometiste con nosotros, en un plan divino, y vas, y tenés que cumplir esto, después te van, te van enseñando, vas aprendiendo, viste, te vas, porque si no, no servís, yo no servía, al principio era una carne fofa, que me movía, imagínate, era de golpe, todo lo contrario, bueno, hoy ya está, gracias a Dios, por el apoyo de los hermanos, pero es así, entonces uno debe entender, que también el contacto, no es que lo agarran las aches, vamos a aquel, hubo aquel, ya vamos a ver aquel, mira, hubo aquel, también tiene el bosque, no, no, mayormente se programan antes de nacer, y fíjate, mirá, te cuento lo de Ángel María Tona, con respeto, ya está fallecido, y para mí mismo, un hermano mío, María tenía experiencia de edad conmigo, me ayudó mucho en el tema, a él, él era muy, en Salto Uruguayo, él era muy asiduo a ir a los cines, de Salto, y se quedaba, tres, cuatro, cinco películas, porque encantaba, ¿qué película se quedaba ahí? Y siempre, él buscaba estar solo en las butacas, siempre se le sentaba a un tipo raro, y vos decís, ¿entendés? ¿qué quiere? Viste, pensá, pensá cualquier cosa, y le hablaban, y le hablaban, y le hablaban, viste, delante de la película, y no le dejaban ver la película, bueno, así, y muy seguido, hasta que lo contactan físicamente, y le dicen, ¿vos te acuerdas de tal persona, que se te sentó al lado en el cine, y la otra, que se te sentó acá, y la otra, sí, 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 bueno, éramos nosotros camuflados, te estamos preparando, para este contacto, diez años antes, lo venían trabajando en el cine, y le explicaron, que eran disfrazados ellos, para manejar la energía, para este contacto, ya lo tenía, después empezó con el contacto físico, fijate, diez años trabajando con Ángel María, como lo que vos decís, es muy bueno, es como que, que todos esos encuentros, lo que van sacando, es un pedacito de miedo, para que cuando llegue el momento, esté equilibrado energéticamente, claro, porque hay un mapa interno, Fabricio, ellos saben, ellos cuando, vos ves una nave, ahora ojo, hay que tener cuidado, porque hay mucho oscuro, hay terrestres disfrazados, extraterrestres, bueno, hay que tener cuidado con los masivos, vamos a ver, si uno tiene un contacto real, con los de la luz, tanto ver una nave, o ver naves, o tener un contacto cercano, no tocarlos, o verlos, o tocarlos, eso, eso no lo hacen, porque sí, no es un teatro montado, saben a quién, y qué le van a producir, en su circuito interno, de cada persona, que se les va a disparar, según cada uno, un mes, dos meses, hasta años, capaz que uno ve una nave, a mí mucha gente me escribe, y dice, no, vi una nave hace 15 años, no sé qué, no puedo, y yo me gustaría, entonces les explico lo mismo, estate tranquilo, si ellos te mostraron algo, ellos te van a armar el nube de cabeza, ellos saben cuándo te van a recontactar, porque vos tenés un circuito interno, que ellos han puesto una resistencia, o algo, que lo van a hacer funcionar en el momento indicado, ni antes ni después, ¿entendés? Y esto es así, o sea, nosotros no sabemos nada, en realidad, por eso hay que ser humilde, una pregunta mundana, Edgardo, que te quiero hacer hace 5 minutos, cuando el otro, pero te la voy a hacer, cuando los viste, o vos lo veis a ver físicamente, ¿no te dio ganas de darle un abrazo? Que esto es algo muy humano, ¿sabés lo que pasa Fabricio? Cuando ellos te contactan físicamente, aunque estés a una distancia, o estés cerca, ellos manejan el contacto, vos te sentís que estás igual Fabricio, pero hay alguna pared invisible, que no te deja pegar gritos, no te deja agarrar y ser abrazadas, o saltar, o, ¿qué hice yo? En varios encuentros que iba a tener, me había armado roseros de preguntas, ¿sabés dónde me los guardé los roseros de preguntas? Porque ellos te manejan, te emiten pensamientos, que vos estás pensando, porque necesitas contestarte, con voz cimentálica, entonces vos, estás bien, pero estás como algo, una pared invisible, que no te deja mover, porque ellos necesitan para eso, darte lo que te tienen que dar, que no te escape, que te vuelvas loco, y aparte, ¿qué pasa? Mayormente hay problemas de corazón, cuando vos tenés contactos físicos, ellos tienen que prepararte físicamente, por la energía que tienen, ellos dosifican sus energías, para el contacto, si no es como si fuera, el sol, lo metés acá, entre nosotros dos, ¿qué hace? Por ley superior, nos guaratriza, nos chupa los dos, y nos hace desaparecer, esos como son soles, pero tienen que armar esto en positivo, tratan de que vos y yo, estemos bien, que no nos enfermemos, que no nos agarren paro cardíaco en el momento, o nos moramos, ¿entendés? Entonces, esto es por eso que eso, lo manejan eso, según a quién van a contactar, si lo necesitan, necesitan contactar, por eso trabajan más en los sueños, y en el inconsciente, porque ahí no hay barrera del humano del miedo. ¿Vos te preparaste para ir por generar el paz? Te dijeron no, por colectora, cerrado, generar el paz, te dijeron. Sí, pero por eso, pero por eso que uno debe estar atento, a ver, nosotros los humanos somos muy de, creer que manejamos, todo, y no es así, cuando vos estás en este camino, cuando tengo que viajar, me preparo para un viaje, X, tiro la onda, a ver si puedo ver, si va a pasar algo, no va a pasar algo, si está bueno, si está malo, y quiero que me ayuden a que, si no lo tengo que hacer, me lo hagan ver, que yo no me voy a enojar, no lo hago, por placer o por lo que fuera, y ahí tener resultados en este pareja mentira, porque vos estás recepcionando, como una antena, la información, pero nuestro apuro, nuestro yo, esa antena la tenemos al revés, da la vuelta, en vez de la parabólica, la tenemos que tener abierta, y recepcionando información, bajándola, distribuyéndola, entonces, son más, por eso te digo lo que hablamos al principio, acá no se nos escapa, creemos en lo fácil, no en el trabajo, en el plano espiritual, entonces, estudio, me pongo en tal posición, no sé, me agarro tal máquina, me conecto, me la paso meditando acá, está todo bien, pero el tema de la acción, los hermanos mayores, hablan de, dale, 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 hace, te quería compartir, hace unos años, leía, no sé si lo escuchaste nombrar a Brian O'Leary, que él fue, bueno, él fue uno de los primeros, llamémosle, designados para, para la misión a Marte, en los 60, en los 70, el punto es que, haciendo la corte y demás, formado en todo lo que te puedas imaginar, él como persona y demás, con todos los títulos, y cuando le hicieron una nota, en entrevista, él dijo que, que él llevó a lo máximo de lo que se podía llegar, humanamente, en cuanto a título, en cuanto a galardones, en cuanto a reconocimientos y demás, y él había descubierto que, que eso no era nada comparado con la conciencia, comparado con, entonces, un poco lo que, lo que vos estás diciendo, es decir, lo que hay aquí, es muy limitado, para la formación, que nos permite, para prepararnos para eso. Mirá, te cuento, yo estuve con Anderu Basiago, lo habrás conocido, yo estuve personalmente, que es, uno de los que viajó a Marcos, Anderu Basiago, Anderu Basiago, compartí con él, escenario en Capilla del Monte, tuvimos tres días, y, y él había viajado a Marte, con Eisenhower, te dicen que también Obama en su momento, todo, chicos preparados, el tema que no es positivo, lo que estamos hablando, vos te llevan a Marte, con un crono, visor, creo, hay un lugar, no sé si en qué parte de Estados Unidos, te sentás, hay una cámara especial, te desaparecés, y aparecés instantáneamente en Marte, Sala de Salto se llama, ¿eh? Sala de Salto le llaman, bueno, y este Andy ha ido, contado los animales que hay, los seres humanos, las colonias de humanos que hay, tanto en Marte como en la Luna, bueno, el tema que yo noté, me pasó con Andy, que vos sentís que en mitad robot, en mitad humano, esto yo lo he comprobado, con otro muchacho, que me tocó investigar, antes, mucho antes, lo agarran los seres, no altos, le operan un sector del cerebro, le sacan una porción, y le conectan algo, esta gente, lo común que tiene, es que andan, vos lo vas a ver, medio raro, si lo estás con ellos, ves que de golpe, hasta son aniñados, a mí Andy, me representaba ternura, lo que iba a cuidar, mirá que era un grande, abogado, que andan, siempre andan con una botella de agua en la mano, no puede estar sin una botella de agua en la mano, y de golpe se ponen, viste como si a vos se te cruzaron los cables, y sos eléctrico, la pila te está dando marca, en vez de la pila, bueno, así, le pasaba a Andy, y con la botella de agua, continuamente, se volvía loco, si no tenía, la botella de agua, está dando la charla, le tenían que estar, abasteciendo de agua, porque se volvía loco, y es parte de estos seres, que son operados, que son mitad humanos, y mitad algo raro, que le implantaron, esto sí yo lo conocí personalmente, Andy, que en ese tiempo se iba a tirar para presidente, 2016 creo que fue, se iba a tirar para presidente de Estados Unidos, al final no ganó, no, no, no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, ahí yo tengo un ejemplo vivo, de esto que estás diciendo vos, o sea, de, pero es otra cosa, el tema es, a ver, de la NASA, poner, la CIA, la NASA, por sobre la NASA, hay, más ahora que la gente la ignora, pasa en Argentina también, hay una sociedad, como si dijéramos la NASA, pero tiene estas islas, con seres humanos, con poderes, algunos los usan para mal, otros los usan para bien, los que los usan para bien, están para el plano de luz, para la nueva tierra, o la nueva Argentina, lo que parezca, y hoy es muy actual eso, a los XMED, no, eh, sí, pero no, sí, no es que saquen, sí, esos son más, este, sí, los, los yanquis los llevaron a los superhéroes, esto es, eh, los tipos hacen viajes astrales, se te presentan, manejan el anillo magnético, no están con uñas, no están con trajes, o sea, eh, pero, por eso, depende para qué bando trabaja, si trabajan para luz, bienvenido sean, porque hay, hay acá en Argentina, cuerpos especiales, que están a la espera, de lo que ocurre en Argentina, cuando venga el famoso hombre gris, hoy no van a actuar, pero cuando aparezca el hombre gris, están para la protección, y para avalar el plan de luz, hay muchos de fuerzas armadas, hay médicos, hay biólogos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay de toda la orden de, de estrato social, de esta humanidad, entonces, por eso, nosotros, a ver, estamos inmersos, en esto, que va y viene, que la pandemia, un montón de, todos trastornos, nos mueven locos, el chip, la parte del, del, del zombi, que nos quieren meter, bueno, en realidad, ya hace tiempo, que trabajan, en niveles invisibles, lo que pasa, nos lo dan a conocer, pero sepamos, si estemos tranquilos, que hay un orden, aunque parezca un desorden, la luz está por sobre la oscuridad, y los que trabajan para la luz, y que está cerca al cambio de la luz, va a venir un cambio muy importante, y la oscuridad, se va a ir derritiendo, en su propio lodo. Puede ser, Regardo, puede ser, te digo como lo noto yo, y vos decime, si tenés la misma apreciación, que, que en el universo, el libre albedrío, impera, ¿sí? Por lo cual, las personas de oscuridad, ¿sí? No pueden directamente incidir en nuestras decisiones, y como contrapartida, y como cambio de eso, lo que hacen es, volver loco a tu cabeza, ¿para qué? Para que vos, una vez que estés descontrolado, tomes una decisión que fuiste vos, manipulado, y enloquecido, por todo lo que vemos a diario, es decir, la decisión la tomaste vos, pero he venido, de unas condiciones que hicieron que, vos no estés desequilibrado, que de repente, te costara más estarlo, es como que, que la decisión es tuya, pero que ellos, ellos van, eh, induciendo a todo eso. Claro, claro, pero la culpa también es de uno, mea culpa. Bien, bien. Si uno no trabaja, es por ley de afinidad, ellos no pueden tocar a aquellos que están trabajando, sean mujeres o hombres, no tienen la posibilidad de meterse, ni influir para nada. Entonces acá, por eso que el humano debe trabajar en sí, no hay otra, ellos buscan frecuencias afines, para, con este tengo permitido entrar, entro. Y también ha impactado lo mismo que hace la luz, hace la oscuridad. Antes de nacer, tal persona, bueno, vos vas a trabajar para nosotros, vas a cumplir tal rol, listo. Vendés tu alma, la vendés tu alma, cada uno después, recibirá por ley y merecimiento, lo que tenga que ser. Sí, a ver, el tema del libre albedrío también, eso ya es más general, lo que te puedo decir. Como decía Einstein, Dios no juega los dados con los destinos de la humanidad. A ver, nosotros que somos mayormente en esta humanidad, somos seres dormidos, no somos compañales, aunque nos creamos que somos roda, gigante, y manejamos todo, estamos en plena evolución, algunos más, otros menos, y la mayoría somos seres dormidos. ¿Qué pasa a nivel del libre albedrío? Ponele, que yo me, a ver, yo mi persona, me situara, viéndolo de arriba aéreamente, me viera, entre medio de cuatro paredes, ¿no? Un cuadrado, y yo en el centro. Cuanto más dormido estoy, más apretada tengo las paredes, que son los libres albedrío. Cuanto más consciente y trabajador, se me van abriendo, se van expandiendo, por eso los hermanos más errores manejan su destino, en favor y no en detrimento de él. Entonces, por eso que, existen las profecías también, si no, no se cumplirían las profecías. Más allá que se diga, no, se puede cambiar. Hay ciclos que están programados, más allá del humano, y a nivel divino. Sí que acá, fíjate, a ver, mira, hace 20, 30 años, fácil, bastante, bastante, y más capaz que también, en la estancia de la roda. Ellos, los hermanos mayores, tienen, como una especie de carnet, viste, si fue una cédula, con la foto, si vos vas a ser salvado, Fabricio, ahora no te lo van a decir, ni un cohete, Fabricio, un carnet, como una fichita. Ellos tienen ya, las fichas, de todos, los humanos, que van a ser salvos. Y que va a ser un cuarto de la humanidad, de ese momento, cuando ocurran las cosas. ¿Cómo lo saben ellos? ¿Entendés? Entonces, acá hay que ver, humildemente, no es el determinismo absoluto. En la medida que creces, vos tenés la posibilidad de manejar tu destino, pero es como darle un mono, una pistola, va a ser un desastre. Entonces, fíjate, si así todos hacemos desastre, entonces, por eso no se tiene que salir de cauce. Esto, que parece un lío bárbaro, está dentro de un orden, está controlado por la luz, no se puede desmadrar. Fíjate que hay seres de ellos, que trabajan en las aguas potables, hace más de veintipico, treinta años, que están, hay un ser llamado Níster, se lo he pintado, de ese tipo de raza, también rubio, pero distintos. Ellos vienen equilibrando las aguas, porque si no, ya la humanidad no tendría agua potable, y los mares estarían todos contaminados. Ellos tienen la función de ir equilibrando las aguas, para que lleguen en el punto exacto, para cuando el ciclo se va a cumplir, ni antes ni después. O sea que nosotros, estaríamos llevando a un punto, de que si no hay seres realmente, están trabajando, porque la Tierra va a evolucionar también. Entonces no hay ese quilombo, no hay ese lío, no hay ese desorden, porque está todo dentro de un orden. Esto que es pandemia, que no vamos a charlar mucho más, porque si no te van a cerrar a vos, tu canal, que es algo oscuro, pero también depende, lo oscuro está permitido, para que a uno la fíjense, y decís, bueno, a ver por dónde está la salida. Hasta allá. O sea, no te dejan comer, porque es una escuela de paso, acá después tenemos que dejar este vestido, que nos prestan, se los toma de vuelta a la Tierra, y nosotros sí lo verdadero se va, que es lo que menos pesa. Por eso que, lo que es, esto lo que pasa, claro, es difícil, es como sacarme a mí el bastón de mando. Yo, sí manejamos cosas, pero si somos humildes, somos buenos servidores, y pedimos, nos van a ayudar mucho, para aclarar lo que ya va a venir. Pasa con las muertes, a mí me pasa con las muertes, el fallecimiento. Te muestran antes, tal persona que es una amiga, o amigo, lo que fuera, para que vos ayudes desde el otro lado. No al que se va, sino a los que quedan. El que se va ya está, podés decir, mirá, se va bien, hice un relámpago de luz, pero hay que trabajar con los que quedan, porque, claro, hay mucho apego, hay muchas cosas, que debemos de nosotros, de separar, o sea, la persona cumplió, hoy se fue antes, mañana me toca a mí, me voy, entrego mi boletín y vemos, porque nadie queda de semilla, entonces, hay que ser más, más comprensivo, decir, no sé esta negociación, o sea, se fue, listo, agradezco, porque ya está, cumplió, está tranquilo, está con su gente que quiere, su gente a fe, o su familiar, o lo que fuera. Lo que pasa es que vemos las cosas al revés, somos posesivos, queremos ser eternos, somos eternos internamente, no desde este vestido, entonces, la muerte es un paso, a mí me ha pasado, todo eso de ver las cosas, que humano está, es bueno, y en qué sentido, que humano es trabajador, y que humano no, estando el lecho de muerte, antes de fallecer, vos ves quién los van a acompañar, hay humanos que son terribles, se vuelven a otro a pelear, otros es en paz, los vienen a recibir, se los llevan, por eso ahí está el tener interno, que hay que trabajar. Perdóname, porque me voy, No, no, es muy, es muy bueno, hablando de, de vestido, y yendo un poco a, a vestidos diferentes, llamémosle, los vestidos que has conocido, de otras, de otros seres, de otros lados, y demás, ¿podrían pasar desapercibidos, en medio de nosotros, o te darían media vuelta, y diría, che, mirá, este vestido es diferente, realmente diferente, a esto? Eso lo manejan ellos, si quieren que los veas, y notar, lo vas a notar, si no pasas desapercibidos, ni te das cuenta. Bien, o sea, que es como que se camuflan. Totalmente, algunos, algunos, nacen, como humanos comunes, en vientes de madres terrestres, a través de una relación común, humana, sexual, ¿qué pasa con esos seres de ellos, que no necesitan volver a un cuerpo de estos, como vienen a misionar desde adentro, cuando ya son conscientes, beba o bebe, bebe o bebe, no importa el sexo, no tienen que saber que es uno de ellos, porque si no se quieren ir. Esto lo pasaron, ellos no se merecen esto, pero como ya comprometieron, a usar un cuerpo humano, nacer como un pibe humano, o una pibe humana, para misionar adentro, los mantienen, los van guiando, para que lleve a buen puerto su misión. Hay también seres que nacen entre nosotros, otros que se camuflan, otros que usan, que usan vestimentas, que ellos se quieren hacer notar, a mí me ha pasado 3 o 4 veces, de que ellos te dicen, cuando son, tienen ojos muy raros, y la cara es cuadrada, es muy raro, cuando ellos quieren, si no, vos no te das cuenta, pasa por al lado, no es que tiene un olor especial, ni un caminado especial, no, si ellos quieren, te lo marcan porque es parte de tu misión, si no, olvidate, lo tenés un vecino tuyo, que te quiere, chiste, loco, y vos capaz que el tipo va a la noche, se toma sus viejes con una nave, y vos estás tranquilo, ahí te, digo, es un ejemplo medio burdo, pero, no sabemos nada, o sea, por eso, tampoco apuntar con el dedo, muchas veces no sabemos, a ver, yo le apunto a la liebre, que va a ganar la carrera, y la tortuga, vos decís, esta tortuga, no, se manca la liebre, y la tortuga, se va tranquila, de la meta, entonces, así, los hermanos mayores, trabajan en, el plan es múltiple, es como la, en la militar, tiene que haber gente afuera, actuando, en las guerras, pero tiene que haber gente también, camuflada dentro, para que el plan se cumpla, bueno, acá es lo mismo, tiene que haber gente en naves, contactándose, tratada de ellos, pero también como humanos, como humanos comunes, para que el plan se cumpla, si no, no se cumple, está desequilibrada la balanza. Al día de hoy, Eduardo, o como yo veo, un cierto cambio, más que nada, en el día a día, pasamos de, de negar rotundamente, y decir que es un globo de lo estático, como fue en Roswell, a de repente, que hagan una conferencia de prensa, y que acepten, la presencia, digo, ¿qué pasó en el medio? ¿Es el plan, que no les queda otra, o es parte del plan, de, de virtuar, o de, o de, de embarrar un poco la cancha, porque eso lo va a detener más en la información, y no tanto en el estar dentro nuestro? Es parte del plan oscuro. Hoy tiran fuego de, de artificios, bombitas de colores, por eso yo hablo, mucha gente me consulta, de estos sonidos que hay, las naves que se ven mundialmente, son todo, hay holográfico, hay manejo de potencias, hay manejo de teos oscuros, hay manejo de humanos disfrazados como de te, porque es parte de la oscuridad, nos mezclan tanto, que después ya mañana, antes no, vos sabías cuando tenías contacto, no desconfiabas de ahí, porque veías al ser, hoy qué pasa, por eso también viene bien, hay que sentir, ponéle bajo una nave, estamos los dos juntos, bajo una nave, baja un ser maravilloso, hermoso, rubio, que aparente ser mujer, como vos, pero qué pasa, tratemos de sentir los dos, a ver si está bueno, parece que Jesús, el otro parece una virgen, si sentimos, que son oscuros, démosle bolillas a eso, si sentimos, que son de la luz, démosle bolillas a eso también, eso es lo que hay que tratar ahora, de trabajar nuestros sentires, no bloquearnos, no descreernos, no creer en lo que le dice el otro, y no lo que yo siento, porque esa es la única herramienta que tenemos, no hay una luz que va a marcar positivo o negativo, las naves son iguales, se disfrazan con trajes especiales, vos lo ves que suben cosas, bajan, no, es la oscuridad limitada, pero te hacen aparentar cosas, entonces, hoy, yo no discuto los contactos individuales, si los contactos masivos que ha habido, son de la parte oscura, y la gente se pone loca, y se filma, y yo que sé, no viste ahora Japón, que ya se está preparando para una lucha extraterrestre, papi, dale, nos siguen verseando, ¿entendés? o sea, nos están haciendo, nos cambian la leche para tomar, está todo bien, que hagan lo que quieran, viste, a ver, mirá, a mí lo que me pasó, en el 83, creo, el primer congreso que se hace en Argentina, en Rosario, lo hace Pfizer, nosotros fuimos invitados con Pedro Armanio, y yo por los contactos, fuimos, no había público, si había científicos, o gente que entendiera del tema, vino Heineck, de la NASA, Hurtag, de la CIA, o Arrebena, no me acuerdo, uno murió, y así, muchos presidentes, que venían a mostrar videos, de su contacto con seres, videos, audio, y yo en un momento me pregunté, digo, ¿pero esto por qué no lo hacen masivo? En vez de haber gente que estábamos en el tema, ¿por qué no agarra un canal, de a poco también, serie, ¿entendés? Porque no conviene, entonces nos van llevando como ganado hasta ahora, no, que ahora viene una guerra, pará, si hubo contacto, hay manifestaciones de seres, están guiando a algunos, no, porque no conviene, cuando alguien piensa, no conviene, cuando vos se te abrió la cabeza, vos ya empezás a molestar, a un plan oscuro, entonces, no, pará, te lleno de pasto la cabeza, esto es así, y ahora está que sentado, ¿qué pasa? A mí me pasa con el tema de las charlas, yo tuve un montón de charlas en esta pandemia, o entrevistas, te llenan la mesa de manjares, a tal gente, claro, vos ves, te gusta todo, te marea, decís que agarro primero, pero ¿qué pasa? Algunos están disfrazados, y te van a hacer mal, entonces ahí viene sentir, no nos casemos, lo mismo conmigo, te digo a tu audiencia, a usted la audiencia, ustedes sientan, si yo estoy siendo sincero, soy un barcero, lo importante es lo que sienta cada uno, no me crean a mí, yo sé si viví o no viví las cosas, y lo más importante es también con uno, no con alguien externo, ¿entendés? Y de ahí investiguen, y vayan a decirse así. ¿Crees que la masa o las personas, piden lo que en este momento, tal vez no se le está dispuesto a dar, pero cuando se le da, van a seguir sin creer, porque ese creer tiene que ver con una evolución interior, más que con pruebas tangibles y físicas? Mirá, el humano, por lo menos en esta tierra, en esta escuela, el humano vivimos de ejemplos, o malos, o buenos, seguimos ejemplos, acá cuando venga el cambio, no porque seamos argentinos, no importa, porque también va a pasar en Brasil, Uruguay, Chile, después Paraguay, bueno, se va a ir esparciendo, cuando nosotros veamos, nos falta el ejemplo, cuando veamos que alguien habla, pero es coincidente, con lo que hace, todos, vamos a seguir ese camino, no imitándolo, pero a mí me da fuerza para agarrar mi camino, hoy, todos te hablan bien, y después te hacen todo lo contrario, en todo sentido, entonces, funcionamos nosotros por ejemplo vivo, como está cerca la era de luz, vamos a ver luz real, y eso nos va a motivar, nos va a hacer crecer, y nos incentiva para nosotros, también buscar luz, y así desde lo más bajo, hasta lo más alto, porque el ejemplo cunde, si yo estoy todo el día robando, ¿qué hago? y bueno, te roba nada más, poné, soy un incumbrado, y da, perdón, cagando gente, no importa, ah, y joda, pipi, pipi, no, no, para, si alguien sube de arriba, la cabeza, y te demuestra que hasta acá llegamos, esto es así, listo, derrama para abajo, códigos, leyes, verdad, conciencia, apertura y entrega, creo que ahora va a llegar, falta un poco todavía, pero ya va a llegar. Llega, llega un momento que, como que, como yo noto, ¿no? Llega un punto que, que no se puede vivir más en esa incongruencia, y invariablemente de los títulos que vos tengas, pasa igual, porque pasó con astronautas, que han ido a misiones, y que antes de morir, dijeron, che, yo vi esto, me pasó esto, me pasó aquello, con pruebas, es como que, que llega un momento que suena la campana, y, y no importa, o sea, caiga quien caiga, es como que no podés callar más, eso que, que internamente, te estás diciendo. Bueno, pasó con Armstrong, yo conocí al astronauta, Armstrong, la Aurora, vi sus fotos personales, del lado oscuro de la luna, donde había naves, ciudades, o edificios cristalinos y puntudos, y seres caminando, por la fase oscura de la luna, y ellos tuvieron contacto, y él cuando termina, cuando baja de su viaje espacial, presenta su renuncia a su cargo de ingeniero espacial, y se dedica a investigar, por todo el mundo, el tema OVNI, para desmistificar, o avalar, si era real, así hizo con la Aurora, fue disfrazado, con gorra, bah, 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 cayó en la Aurora, se metió, investigó, todo lo que pasó en la Aurora, cuando veo que era real, le va a la tona, y le dice, yo soy Neil Armstrong, viene con su avión particular, se hicieron amigos, yo caigo dos veces, no porque a mí, no era amigo mío, caigo justo en que estaba Armstrong, con Tona, y ahí vio el avión, y después vino a ver, sabiendo que yo pintaba cuadros, yo hice una exposición muy grande, en el 86, en marzo del, sí, del 86, en el Teatro San Martín, él vino de la Aurora, vino con su peluquina, era muy usar peluquina y gorra, así, viste, con anteojo, viene, me saluda, yo ya lo había conocido en la Aurora, mira los cuadros y se va, al otro día, lo enganchan en Montevideo, Uruguay, eh, está Armstrong, claro, lo descubrieron, el tipo de, de Uruguay, salto, vino a Argentina, Buenos Aires, tuvo una exposición de cuadros, yo hice, que duró un mes y medio la exposición, va al otro día, y lo engancha el periodismo, le sacaban fotos, hasta acá en Montevideo, ¿cómo eran los seres que estaban en la luna, Ricardo? Porque yo pinto, Maya, Lea, Marcos, Alan, Diego, bueno, vas a ver, después si quiere la gente se meta a ver los cuadros, son así, rubios, muy, de 2 metros 70 de altura, delgados, vamos a compartir un poquito de esto que vos decís, y que me parece atinado e interesante también compartirlo, a ver, aguardame, un momento, comentame un poco cómo fueron surgiendo ellos en vos, te fueron viniendo, fueron preparando poco a poco, ¿cómo fue? No, me fueron preparando de a poco, esta es Maya, me fueron preparando de a poco, de chiquitito, por eso te digo, a los 11 años, hasta que en el 78 ya empecé con las partes más físicas, te van preparando ellos, según lo que tienen programado, ellos saben de qué te van a dar, cuándo te van a dar, ellos son los que lo saben todo eso, después, bueno, lo hacen, lo concretan, yo no quiero hacer muy largo esto, después te puedo contar cómo la veo, para no extendernos mucho, digo, Maya es un, les cuento esto, sí que vale para tu audiencia, la audiencia femenina, Maya tiene, dos metros setenta de altura, flaca, melena, leonina, y asexuada, ellos tienen, en apariencia, cuerpo externo, parecen femeninos, o masculinos, pero no tienen los atributos, ni femeninos, ni masculinos, y crean cuerpos, por medio de una energía, muy poderosa, y luminosa, a la altura de la frente, y crean, escuchá esto Fabricio, crean tierras, crean mundos, con montañas, animales, bueno, son seres muy altos, no por su altura física, sino su altura espiritual, y entre eso está Ale, está Ale, Diego, Marco, bueno, un montón, después búsquenlo, decirle a tu gente, que entre, que puede bajar los cuadros que quiera, después también, dentro de la página, buscan el link, que dice, obras, esos son los cuadros, libros, hay catorce libros ahí adentro, con escritos que he tomado, de la misma manera, que he copiado, y cuadros, pueden bajar los catorce libros, imprimir, no me pidan permiso a mí, yo soy un custodio, yo no soy el dueño, de todo esto, la obra no me pertenece, si le pertenece a los hermanos de luz. Siendo muy bonito lo que acabas de decir, y demás, y encontrándonos en un momento, pareciera que, es una frase hecha, bisagra de la humanidad, pero, creo que, que nunca, nunca la humanidad estuvo tan cerca, en general, y hablo en el colectivo, de, de colapsar, y de renacer, desde mi, desde mi óptica, ¿cómo lo ves vos, Edgardo? El gran parto, Fabricio, es real, estamos, estamos ante un cambio cíclico, más allá del humano, de la parte, más negativa, a la parte, más luminosa, es un, un tiempo bizarro, bien dijiste vos, por eso, que en este tiempo, que estamos viviendo, hay muchos avatares, trabajando, hay muchos seres espirituales, viniendo a trabajar, para reforzar, que el ciclo se cumpla, el ciclo de la luz, falta un poco, o sea, en la Argentina, vamos a ver en adelantado, algunas cosas, en el mundo, yo no sé por mi edad, si lo veré, pero, va a cambiar, la tierra va a subir un escalón, más en el ciclo evolutivo, por eso, la nueva era, se la lleva, se la llama la era de luz, se la va a llamar, la era de luz, donde los humanos, van a vivir, más de mil, años terrestres, no va, no va a haber enfermedades, va a convivir, con hermanos mayores, no como ahora, que están en una nave, se contactan, no, como estamos hablando nosotros, nos podemos hablar, vos me contás de tu planeta, siendo yo terrestre, y me pasas, tú esta experiencia viva, de tu planeta, y a mí, es como que, mandar a 10.000 libros, me lo grabaste acá, porque eres vivo, bueno, va a haber convivencia, entre los hermanos mayores, y humanos, que van a ser casi puros, no va a haber enfermedades, no va a haber matanza, entre animales, no va a haber matanza, de animales, va a haber animales, casi humanos, ¿entendés? Cambia la fisonomía, del planeta, a nivel paisajista. Una pregunta, Edgardo, si me podés dar tu mirada, ¿qué pasó en el planeta? Porque si vamos a Atlántida, Lemuria, Sodoma, Goborra, o sea, civilizaciones antiguas, el humano, ya convivía, con otras civilizaciones, y también, en cierta forma, espiritualmente, está evolucionado, y ahora nos encontramos, con lo que ya sabemos, digo, ¿qué pasó en el medio, que pasamos de allí, a lo que hoy, de vuelta, estamos como, en la portada, de algo similar? Porque es parecido, a lo que vivió, la Atlántida, bueno, todos los que tenemos historia, para atrás. Ellos llegaron, a una alta, a una alta graduación tecnológica, no así moral, ni espiritual. Entonces, como la balanza, estaba desequilibrada, dominaban el tiempo, manejaban naves, viajaban en naves, erigieron monumentos, como pirámides, en otros lados, y otros monumentos. El tema, que se denigraron, y se autodestruyeron. Hubo más de 25 humanidades, en este planeta Tierra, parecido al momento, que estamos viendo nosotros, a nosotros, nos va a pasar algo parecido, porque tecnológicamente, que no nos dicen todos, pero tecnológicamente, estamos muy altos, ahora espiritualmente, está así la balanza, la balanza tiene que estar equilibrada, como estos hermanos mayores, ellos tienen que equilibrar la balanza, entonces perfecto la ascensión, cuando uno está así, es como tener un ancla, que te tira para abajo, y está el personalismo, el yo, todo lo que ha pasado, los sacrificios humanos, no pueden existir, los sacrificios humanos, para pedirle a los dioses, eso se da cuando está denigrado, una humanidad, cuando la rama se degeneró, el tronco era común, bueno, después las ramas se degeneran, vos no podés sacrificar a un niño, sacarle el corazón a otro, agarrar a una chica virgen, tirarla, maltratarla, con eso no, eso es bajo, vos tenés que ser todo en armonía, en luz, en entrega, desde adentro hacia afuera, por eso que acá, esos sacrificios humanos, no van a ir, nosotros estamos cerca, se va a repetir, pues es decir, repiten los hijos, con otras humanidades, donde nosotros, aquellos que puedan, trabajar, eximirse, van a vivir otro tiempo, los demás, serán atraídos, por otros planetas, que tengan frecuencias, más terrestres, y bueno, este es el ciclo de la vida, ¿en dónde, en dónde entra, lo que hablaba, don Pedro Romaniuk, lo que hablaba, Benjamín Solari Parravicini, en los tiempos que vienen, digo, ¿han dejado, en su legado, parte de estos tiempos, que estamos viviendo, y los tiempos próximos? Claro que han dejado el legado, hay élites, de todas las humanidades, que pasaron, que se manejaron bien, son élites, que después están guardadas, en la parte subterránea, de la tierra, o en la puerta hueca, o en los subterráneos, de la tierra, guardando, todos los conocimientos, a sus humanidades, para verterla, cuando esta otra humanidad, esté capacitada, para usarlo para el bien, o sea, siempre hubo, acá va a haber élites, también, élites que yo he conocido, científicos, de las fuerzas, médicos, de todos, se me han presentado, me han mostrado los conocimientos, que tienen, tecnológicamente, a nivel medicina, que los tienen guardados, para cuando la humanidad cambie, hoy no lo pueden dar, te cuento una sola, chiquitita, cuando me contactan, me contactan, en Iturizangó, provincia de Buenos Aires, yo viví en Castelán, hace tiempo, provincia de Buenos Aires, son oeste, me citan en un bar, eran como diez, y me dicen, bueno, había médicos, biólogos, de las fuerzas aéreas, las fuerzas del ejército, bueno, todo, cada uno fuerte en lo suyo, me dicen, mira, vos te necesitamos por el tema OVNI, entonces me empiezan a botar carpetas, claro, conocimientos tecnológicos, de aviones, de armas, de esto, y en una que es la única que me quedó, que es importante, botas un trago largo, viste, como este, pero, ponele, así, pero más largo, viste, los que son de los boliches, son más delgados, dicen tragos largos, no sé si ahora seguirán, dice, hay un agua viva, que viene del Perú, de muchas profundidades, que viene, por todo, surcando, por niveles subterráneos, hasta que sale, en una parte muy baja, en el mar, la quieren pinchar, la quieren extractar, ¿quién estaba detrás de todo eso? Rockefeller, y otros personajes importantes del mundo, porque, ¿qué le llaman? La fuente de juvencia, o agua viva, me explicaban ellos de esta manera, vos te tomás ahora, un trago largo, de esto, de esta agua viva, que es un agua, custodiada por los hermanos mayores, es como un oro en agua, ponerle que yo estuviera, pelado mal, granuliento, los dientes, no tengo ninguno, no sé, estoy todo jodido, tomo, el agua viva, me regenera todo, me crecen los dientes, el pelo, la piel, y paso a tener 25 años eternos, no me voy a enfermar más, pero, ¿qué pasa? Ahí volvemos a la ley de frecuencia, esto nos puede ser otorgado, a una humanidad enferma, porque lo utilizaría para el mar, como gente que quería eternizarse, y no se puede eternizar, esto es para otro tipo de humanidad, fíjate lo que es esto, Fabricio, agua viva, ¿me entendés? Y nosotros no sabemos nada, entonces hay élites, que están trabajando por la ley y la verdad, que no se van a mostrar, solamente cuando... No me sorprende lo del agua, y no me sorprende la forma que se lo utilizaría, tal cual, tal cual, pero todo su debido momento, yo creo que pasará y demás, y seguramente, quien va a ver esta entrevista y demás, una de las cosas que se va a preguntar, que te la pregunto, porque se la pregunta a ella, no porque yo lo quiera saber, es el hecho de que, esa ansiedad de decir, ¿y cuándo? ¿y cuándo? O sea, y mañana y pasado, que están los tiempos cósmicos, que no son como los tiempos terrenos, eso es lo que puedo decir, pero vos, en la parte del proceso en la cual estamos, si vos tendrías que situarte y decir, bueno, en la parte del proceso ya estamos al 50, al 60, al 70, o sea, ¿en qué parte del proceso estamos para poder verlo tangible en el día a día, y que de repente esta olla a presión, empieza a tener menos presión? Mirá, en Argentina, estamos en un 90%, falta muy poco, falta tocar fondo, va a ser crudo, del mundo no te puedo decir, porque yo no sé, va a pasar más tiempo, pero acá en Argentina, yo creo lo voy a ver, y no puedo decir, hay fechas, pero cuando vos tirás las fechas, después, te puedo decir que está cercano, no está lejano, no son años y años, y solo hay que tener paciencia y trabajar, no hay otra, ayornarse a lo que viene, si no pasa el tren, y vos decís, ¡eh, quiero subir! No hermano, a vos no te vamos, para y para en la esquina, o sea, digo, tratar de, de trabajar en uno, tratar de decir, bueno, quiero ser un actor del futuro, bárbaro, o una actriz del futuro, bárbaro, ¿cómo hacemos? Bueno, la cura en vos, para tratar de reubicarte, tratar de iluminarte, no te pases al otro lado, que siendo que sos una santa o un santo, tratar de ir mejorando, y bueno, si mañana ocurre lo que tiene que ocurrir, estás tranquilo, vos estás con el yoga impuesto, como para salir de la maratón, bueno, no pasaron por vos, pero vos estás tranquilo, porque hiciste todo lo posible, ahora uno queda mal, cuando no hizo todo lo posible, y ve pasar el tren, ahora, cuando vos te dicen, estate tranquilo, vos vas a ayudar de un lado externo, bueno, pero quiero ayudar a la luz, bueno, eso es estar tranquilo con uno mismo, y no decir, hacer las cosas que a uno le gustan, y hacer las cosas de corazón, totalmente, y ser, representar el papel único, que cada uno tiene, que es irrepetible, nosotros necesitamos beber del otro, sea mujer u hombre, cuando el otro se la pasa mirando al otro lado, no cumple su papel, quedamos vacíos, como decir, arranqué de un gran libro, estoy arrancando hojas, yo necesito leer el libro completo, no es que me falten hojas, es importante, por eso la vida de cada uno, por eso no estar mirando al otro, si es lindo, si es feo, si es fea, si es linda, o qué cuerpo, no, pará, vos sos importante, estás creado irrepetible, en el cómo sos único, por favor, representá tu papel, necesito leer de vos, no puedo vivir tu vida. ¿Qué le podés decir, Edgardo, a todas esas personas, que están iniciando un camino, que están viendo un poco de todo esto que estamos hablando, y demás, y el ser humano es un ser emocional, es decir, y por otra parte, también necesita el contacto con otras personas, y cuando uno está iniciando ese camino, parte de ese círculo, de esos vínculos generales y demás, no es tan como uno, por lo cual, está el miedo de de repente, che, si muestro todo esto, me voy a quedar solo, si muestro todo esto que me está pasando, o sea, ¿qué va a pasar? Digo, me voy a aislar. ¿Qué le podés decir a esas personas, después de una vida entera, de haber vivido todas estas cosas que vos dijiste, y que seguramente esto también te pasó, porque al principio lo dijiste, ¿qué les podés decir a esas personas, que tienen ese miedo de decir, si muestro realmente lo como soy, o empiezo a cambiar esto que realmente quiero, me voy a quedar solo, o de repente me van a decir que estoy loco, o sea, ¿qué mensaje le podés dar a todas esas personas, que cada día son más? Que en eso, yo debo ser responsable, en ponerme en el lugar del otro, y ver qué necesita el otro, yo no te puedo tirar todos mis conocimientos, por lo que viví, porque yo soy responsable, yo necesito saber, ¿qué necesita Fabricio? Fabricio tiene que entender, ¿qué necesita Gardo? Entonces, a moldarme, acá no está la diferencia, porque si no, también trabajo en un yo, estoy arriba, una cima, mírenme, no, pará, vamos, comamos un asado, hacemos esto, no estamos todo el día hablando del mismo tema, seamos solidarios, tampoco está todo el día, porque no sirve, yo no estoy en el tema todo el día, a mí no me gusta un amigo que temo, no quiero estar todo el día hablando del tema, me canso, porque tengo que vivir, soy un humano, me gusta joder, me gusta reírme, me gusta fumar un tocano, no sé, sin con eso romper reglas, compartir con amigos, ahora todo el día, yo me canso, por eso no estoy con grupos, no me interesa grupos, me ofrecieron, dirigí grupos, porque yo me perdería en el grupo, dejaría de trabajar, entonces, este, es ser, es ser simples, eh, y qué pasa, ponele, a ver vos, vamos a hacer al revés, para, o si no, es lo mismo, ponele, a ver, veo cosas de vos, o vos ves cosas de mí, ponele, tu responsabilidad y sabiduría, si sos sabio, vas a tener que meterte dentro mío, entre comillas, vas a tener, aunque vos digas, veo mi verdad, dolorosa o no, vos, tu deber es meterte en mí, y ver, a ver, cuánto le puedo decir lo que veo, nada, un cuarto, medio, todo, qué palabras usar, eso es sabiduría, no tirarme todo, que me dejas rengo y te vas, porque vas a apagarlo también, entonces, en esto es lo mismo, no porque hay, todo el día hablan, no, porque hay una nave, yo me rasgo, si todo el día están hablando, bajé una nave, había una persona, y decía, abría la ventana, de cuando se levantaba, y había una nave, que todos los días de la mañana, saludaba, no, como el gallo que cantaba, no está para eso, me entendés, y si hay un tipo, que a mí, todo el día, me está hablando del tema, yo me rasgo, que es que lo estás hablando, de otra cosa, es muy bueno, lo que, lo que estás diciendo, y, y aprovecho para, para, para decirte, porque es algo, que también muchas veces, veo, y está bueno, que lo, que lo charlemos, y que me des tu mirada, comúnmente en el mundo, y no para hablar, de política, sino que, siempre es, una persona, y todas las personas, que, dependen de una sola persona, lo que yo veo, en un punto, de que en muchas ramas, de, de, y espiritualidad, y demás, y de, incontable cantidad de títulos, que se dan, y demás, pasa eso, o sea, se genera una dependencia, o ese título, habilita que ya soy, sin ser, qué, qué puede hacer, esa persona, que dice, che, pero, yo los estudios ortodoxos, que hay, no me cierran, y por eso, eh, hago este nivel, el segundo, el tercero, el cuarto, qué pueden hacer, para, para poder tomar la información, pero que esa información, no los tome, a ellos, y que puedan seguir siendo ellos. Está armado, para, 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 captarte, el tema es, que no necesitamos seguir a nadie, no necesitamos estar en grupos, la verdad, si podemos compartir entre amigos, bueno, capaz que nació, ahora te escuché a vos, escuché una palabra, y vos, esta es la palabra, y Fabricio, ni se enteró, de que, bueno, entre amigos lo mismo, compartir, estar, reírnos, yo no estoy muy de acuerdo con los grupos, yo no estoy muy de acuerdo con los líderes que manejan los grupos, porque es una retroalimentación enfermiza, viciosa, que la otra persona lo emite, y por eso es que hay gente para todo, hay gente que necesita que le manejen la vida, bueno, por eso existe todo esto, si no, no existiría, hay gente para todo, ¿entendés? y hay que respetarlo, ahora, el camino, no es, seguir a nadie, es armar la ruta propia, sin el yo, y unirse a otras rutas más, que confluyan hacia el mismo punto, y respetarnos la diversidad, despertarnos la diferencia, ¿entendés? ahora, después el verso no va, no me interesa el verso, yo no quiero amigos, que estemos todo el día charlando del tema, porque ya me ha pasado, y es como decir, todos los días dulce leche, no, no quiero más dulce leche, entonces, te lo digo en serio, yo tengo amigos, pero amigos de lo que se dice, son amigos hermanos, sí, nos conocimos por el tema, pero después el tema es secundario, a mí no me toman por nadie más, soy un tipo comunacho, como cualquiera, ¿entendés? tengo esto porque me tocó, pero después, nos reímos, nos mandamos macanas, y cosas, ahí está la riqueza, cuando vos distendés, ahora, cuando estás todo el día con el papel, con el IFRA, estás jodido, estás jodido, ¿me entendés? los hermanos no quieren eso, no quieren que te subas al caballo blanco, cuando te subís al caballo blanco, perdiste, entonces, no, o lo mismo, hay gente que te conoce, de golpe, vos que ya lo conocías, de golpe, no, de golpe, vos sabés que no, no, ahora tuve experiencias aquí, de acá, allá, y vos decís, no, lo que acá no es que contemos las experiencias, los contactos que tuvimos, aparte desverso, vos como los tuyos, yo me doy cuenta, en el tema en que ando, quién vivió, y quién no vivió experiencias, por detalles que yo les voy a preguntar, vos lo mismo, en tu profesión, a mí me tocó esto, no soy un profesional, pero en el tema camino, desde chiquitito, conocí a la Madre María, conocí a los apóstoles, conocí a tipos que decían, que eran de venir a tal planeta, con tal nombre, videntes, la gente desconoce, lo que son videntes, todos saben que son videntes, en realidad, el verdadero vidente, primero, no lo va a decir, sea mujer o hombre, y encima no es lo que queremos, es armar un rompecabezas, no es fácil quien tiene el dol de la evidencia, los hermanos mayores tienen evidencia profunda, y nunca te vas a dar cuenta, que tienen evidencia, y si hay un vidente terrestre, que cumple una misión, no te vas a dar cuenta, sea mujer o hombre, ahora cuando queremos hacer araca, mira, mira, viste que cambiar, lo mismo cuando se reciben mensajes, vos tenés que detectar, cuando está la mezcla del que dice, que es contactado, mujer o hombre, porque hay detalles humanos, hay detalles humanos, y después se terminan secando, porque son detalles humanos, no vino de arriba, entonces están las peleas, se contradicen, a mí pasan muchos contactados que me escriben, de golpe, al medio, abajo, después al otro medio, para abajo, después, y vos decís, no hermano, y vos tenés que seguir tratando, pero decís, no, date cuenta que no, no tenés, te lo estás inventando, cuando hay egocentrismo, siempre hay guirnalda, ¿no? Papi, mirá, hay una buena imagen, vos seguro la conocés, te muestran, llegás en un camino, ¿no? De golpe, se te abren dos caminos, uno con mucha luz, y el otro, piedra, y luces, y luces tenues, ¿qué elige la gente? El de mucha luz, el que elige, las piedras, luz tenue, ese va para el verdadero camino, ese va a crecer, va a tropezar, y va a crecer, este de la fiesta, la joda, está todo bien, pero es un final, entonces, fijate cómo es, es la luz tenue, aquella que, que vos decís, sí, bueno, vengo acá, en esta escuela venimos a cambio, sufrimiento, es la ley de esta escuela, cuando nos vayamos a hablar a otra escuela, viste, pero es así, las pérdidas, dolores, enfermedades, es así, tenemos que aprender a vivir, que por eso es lo que es. ¿Crees que, que cuando hay momentos, en los cuales, uno duda, o de repente, pasan ciertas cosas en su vida y demás, puede ayudarnos, mirar a la naturaleza, es decir, a veces, como te pasó, o te vienen y te prometen espejitos de colores, al otro, al otro, y uno mirando la naturaleza, ve que todo crece a su ritmo, no hay pancartas, todo pasa cuando tiene que pasar, o sea, ¿crees que puede ser de ayuda el poder bajar un poco y ver en el día a día cómo se maneja todo lo natural? Sirve si sos buen y sincero buscador, si no, no te sirve, yo he conocido gente acá, que está en los refugios de alta montaña, que yo los quise conocer, y decía, bueno, yo voy a conocer a Dios, Jesús, a uno, y me metió, no hermano, son peores que los que están acá abajo, entonces, depende de vos cómo uses, son elementos para usar, entre comillas, son elementos para adaptar, ellos, y uno, entonces acá no está, por eso, mirá, yo tengo muchas experiencias en Buenos Aires, acá, que es un lugar caliente, no es tanto, y vos decís, estás en el medio de la montaña, en un valle cordillero, no, sí, yo qué sé, hay afano, hay de todo, no, no va por ahí, no va por ahí, va por cómo estás vos, aunque veas en un departamento, aunque no tengas verde, porque la comunicación existe igual, porque las coordenadas se unen, no tienen límites, vos podés estar unido, dentro de un departamento, con un bosque hermoso, y que está en el bosque, y está separado, va por otro lado, las cosas van, van por el lado de la, de cómo está uno, la sensibilidad, viste, me va a ayudar, pero después la gente se pega, no, vivo en el medio de los bosques, y soy de 10, no, papi, es verso, el tema es, es, qué haces, cómo te moves, cómo te ves, cómo trabajas, y te digo, yo, y te digo, sinceramente, hoy está en Buenos Aires, y vos digas, pero este está trastornado, sí, está en Buenos Aires, asfalto, todo eso, no voy a volver a Buenos Aires, pero te digo, porque después la vida, vas transitándole, te das cuenta, yo puedo vivir en el mejor castillo, pero mañana, me cansé del castillo, con muchos predios verdes, y no deja de ser una cárcel rural, ¿entendés? Entonces, uno debe entender, como estamos de paso, qué hago yo con el castillo, con todas las comodidades, qué hago con Gran Parque, si está todo bien, me sirve para un tiempo, después, necesitamos renovarnos, por eso, el hombre no es un árbol, o el ser humano no es un árbol, necesita moverse, captar otras situaciones, conocer a otras razas, que son iguales que nosotros, pero nacimos en otros lugares, nutrirnos, bueno, es eso, somos en realidad, somos nómades internamente, por lo menos en esta tierra, pero bueno, según cada uno, ¿a qué hay que respetar? Cada uno, que agarre la linterna que quiera, la que alumbra, que no la alumbra, que tiene pila, que no tiene pila, la que agarra y tira fósforo de color, no sé, hay de todo en este mundo, y yo te digo que en este tema, es más de lo que está falseado, que lo que es verdadero, me incluyo, que la gente sienta, porque este tema es espiritual, más o menos, porque te encuentras con gente, de lo más jodida que hay, y andan rezando, y andan haciendo esto, andan meditando y todo, y si pueden, te dan con un caño en la cabeza, digo, y vos encontrás mejores personas, que no saben que son verdaderos, y que están fuera del tema, y no saben nada del tema aún. Me pasó, me pasó hace unos 10 años, más o menos, yo siempre estuve en todos, temas y demás, como vos decís, y me ha pasado como entrar y salir, en todos estos temas de, que se ha habido nuevo, que empezó de exopolítica, y demás, viste, que hace muchos años, y todo, y fui a ver, y me acuerdo que me senté, en la primera fila, porque quería escuchar bien, y demás, aquí en los expositores, que venían de afuera, y todo, y me acuerdo que me siento, y viene una persona, y me dice, este lugar está ocupado, no te podés sentar acá, viste, entonces agarré, y me fui al último banco, y tuve 10 minutos, en esa conferencia, porque me di cuenta, que era más de lo mismo, y que, y que si esa silla estaba reservada, para un lugar, y un ámbito, donde teóricamente, era un cambio, donde teóricamente, y era la misma jerarquía, en donde de repente, alguien que no estaba, tenía potestad por sobre mí, que llegué antes, entonces, en esa conferencia, la apagué, y tuve 10 minutos, me fui, entonces creo que, que es un poco, lo que vos estás diciendo, o sea, que sigue habiendo disfrazado, las jerarquías, mundanas, en lo que aparentemente, es algo nuevo, hay que bajar a la tierra, lo que es del cielo, y en el cielo, ellos mismos, lo muestran a sus hermanos, los hermanos vienen de altos niveles, superiores, bajan a lugares inferiores, como el nuestro, dosifican sus energías, se mimetizan con nosotros, y brindan luz, si ellos dan el ejemplo, nosotros siempre, no queremos los reyes del mambo, no, hay que cambiar, pero por eso que, bueno, esperemos el ejemplo, ya va a venir, va a venir la luz, bueno, y trabajaremos, y veremos quién trabajó, y quién no trabajó, y todo, empujemos el carro, para la luz, viste, pero bueno, estos no son los momentos, ya va a venir el momento, ya va a venir el momento, tengamos confianza, y que cada uno vaya trabajando, en uno, en sí mismo, y creo que una forma de apalancarnos, no sé si vos me decís, si lo ves así, es ejercitarse, y empezar a disfrutar, el pasar desapercibido, bueno, pero para eso tenés que trabajar mucho, si no vas a andar desapercibido, con los zonajeros, tit, en términos de multitud, o sea, es así, el tema, hacerlo inconscientemente, y no consciente, porque si no también, quiero pasar desapercibido, esto es un trabajo de humildad interna, de realmente, que nazca de adentro, entonces, cuanto más querés pasar desapercibido, más te van a buscar, ¿entendés? ¿Por qué? Porque Villas, es así el aire, bueno Fabricio, yo no sé, estamos casi dos horas, ya estamos, ya estamos, 10 puntos, montón, muchas cosas nos dejaste, Edgardo, realmente fue un gusto, haber charlado con vos, si querés para cerrar, los últimos 10, 20, 30 segundos que tengas, el mensaje que le quiera dejar, a todas las personas que, que vean, esta charla que tuvimos, que de hecho también, la vas a compartir vos, en los canales que vos tenés, si querés, la idea es, es poder aportar, ese granito de era, para todo aquel que, que quiera sumar, información, una charla, lo que fuese, como dijiste vos, así sea una palabra, de esta hora y media que charlamos, que ayuda a alguien, estuvo bien, el encuentro que tuvimos. Yo te agradezco, a vos, Fabricio, sos un tipo muy libre, volamos juntos, entre comillas, y con respeto, pocas veces charlado de esta manera, así, casi no hemos charlado de la experiencia, que está buenísimo, hemos charlado más del llano, de los que nos compete a todos, de las herramientas, de cómo caminar, de qué manera, yo me sentí muy bien, te agradezco muchísimo a vos, le agradezco mucho a la gente que te sigue, a tus telesocentes, les mando un abrazo, a vos muy grande, de corazón, estás cumpliendo una linda misión, seguir así, seguir así, no pierdas esto, y andás creciendo, tenés un lindo camino, porque sos ejemplo, que lo importante es eso, no lo que uno habla, sino el ejemplo, sos un chico, así muy, 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 transparente, y bueno, después, Dios dirá, sientan, sientan, no se queden, con lo que uno ha hablado, y investiguen, y crean en ustedes, desde el, desde lo interno, no del yo, sepamos que entre todos podemos, que uno solo no hace nada, y que todos somos hijos de un mismo padre, no importa la religión, no importa como lo llamemos, en esencia somos hermanos, y estos hermanos mayores, ellos mismos se autonombran, hermanos mayores, y a nosotros no dicen hermanos mayores, en menores, porque en esencia somos dos hermanos, hoy en escala distinta, evolutiva, Fabricio, gracias, un abrazo de corazón, vamos para adelante, vamos para adelante, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, cuando puedas compartirlo, y que lo compartimos en el mudo todo, dale, un abrazo fuerte, un abrazo bonito,